Música Sí, son muy lindos lugares realmente, es muy espacioso encima para tratar de enamorar al bebé. Tiene su tiempo y además que el bebé no te espera. Encima tiene todo como para cambiarle, es súper bien. Alan Josué, tres meses. Música Acá acude 10.000, 8.000 personas por día y tenemos que dar abasto a todo. A veces por la cantidad de gente uno se devanece y tenemos que auxiliar. Todo es nuevo y es importante para el departamento en el sentido que las personas que acuden con sus hijos en brazos, nosotros le invitamos a caer en este lugar para que pase, para que se sienta confortable ya amamantando a sus hijos en este lugar. Ven como es lindo, hermoso, con todas las comodidades. Música 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 Música